El jueves 20 de septiembre se presentó en la ciudad invisible del barrio de Sanz de Barcelona el libro El Orgullo es Nuestro, una selección de artículos publicados en el diario Diagonal entre 2005 y 2012, escritos por investigadores e investigadoras y activistas del movimiento LGTB. El periódico Diagonal este año, antes del Orgullo, nos planteamos hacer un recopilatorio de todos los trabajos periodísticos que habíamos hecho desde hace 7 años, desde el 2005 en un contexto completo de crisis global, de recorte de derechos, de nuevos desafíos y nuevas metas y en ese sentido pensamos que era más que oportuno proporcionar y compartir este material reunido en 6 capítulos que pudiera servir como una herramienta de difusión, de debate de divulgación para colectivos LGTB y también para personas que a lo mejor no están militando o no están vinculadas a los movimientos de migración sexual, pero tienen interés en conocer qué pasa y qué ha pasado en el Estado español, ¿no? Yo cuando me van cridar para colaborar en un libro que es día El Orgullo es Nuestro, en Vescaña de Pedra, ¿por qué? Porque si alguna cosa nos distingueis a Cataluña es que no le díamos orgullo, le dirían el día de la lliberament, es la gran batalla que he tenido. Durante el franquismo nacieron las primeras organizaciones que luchaban por los derechos de este colectivo y en los primeros años de la transición conseguían las primeras conquistas. El movimiento de liberación sexual desde entonces no ha dejado de luchar por sus derechos y libertades y ha sido el motor de muchas otras conquistas sociales. Y había mucha militancia política de partidos políticos, sobretot partidos de Esquerra que dieran extraparlamentaria, Movimiento Comunista, Liga Comunista o Trotskistas por ahí, en todas las partes. Estaban las independentistas, las del PSAN, las de la MDP, las de la CRIDA y después estaban también las que se dedicaban a otros movimientos sociales. Y había gente que estaba en ilicaca, pues eso ya estaba en el tema de la Comisión Política de l'Avortament. Y eso yo creo que es una primera característica del grup de lesbians feministas, que era un grup molt polític, era un grup molt polititzat, molt polititzat no només en el sentit de partit, sinó de vocación de cambiar cosas, de fer una revolución social. Y yo creo que eso es la historia de las lesbianas, desde las lesbianas del postfranquismo, seguint pel grup de lesbianas feministas, seguint fins a arribar a totes las lesbianas que están ficadas al 15M, las lesbianas hacemos más que liberación sexual. Considero que, por ejemplo, el contacte de la nuestra generación, ¿no?, a la generación de ties que vam comenzar a tener una consciencia incipient feminista, que en aquel moment li deien antisexista, el contacte amb les lesbianas feministas va ser el motor per autodenominar-nos feministas. La YouTube ahora no está en un lesbianismo organizado activo, pero cuando yo estoy pasando a la mea feina, yo estoy poniendo el lesbianismo encima de la mesa de consulta y yo estoy, cuando estic a la escuela amb la nena, estén en el lesbianismo sobre el plan de estudios. De alguna manera somos bombas que nos ha dado este empoderamiento, porque bueno, hay sido un sitio donde hemos estado cómodas, donde nos hemos sentido fuertes y esa fortaleza, pues mira, la vamos trasladando por ahí. Que les lesbianas feministas han estat un revolución a dins del movimiento feminista y también a dins del movimiento gay, lésbic, transexual, etc. Somos los protagonistas de un postfranquisme y que nos ha dado la posibilidad de nos encontrar en una situación que realmente, primero, en vida era il·legal, era un peligro social, era una enfermedad, y cómo se va a ir construyendo, cómo se va aconseguir en estos 40 años que han pasado, que hemos llegado a un punto en el cual hay matrimonio, etc. Ahora que la derecha más retrógrada vuelve a reprimir la diversidad sexual y amenaza con arrebatar los derechos conseguidos en la calle y mediante la movilización, los ponentes expresan que es el momento de reivindicar el carácter combativo del orgullo. Han pasado unos años donde todo lo que se pedía por esta boca era puesto ahí en bandeja por un gobierno, ley de identidad de género, ley de matrimonio, ley de dependencia... Esa ley sí que era revolucionaria, era de dependencia a nivel feminista, ley de igualdad, ley de violencia... O sea, hemos pasado por la época de las grandes leyes para las mujeres, para los colectivos trans, para los colectivos LGTB... ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tiene reivindicar derechos sanitarios para las personas trans cuando no va a haber derechos sanitarios para nadie? Entonces, por eso digo, yo creo que ahora más que nunca el orgullo es nuestro porque ahora es el momento realmente de echar mano de esta genealogía y de estos momentos en los que no había nada y cómo se gestionaba la peña. O sea, ahora es el momento de generar alternativas. Si estéssemos al tratamiento de la UDAH, estábamos hablando no solo de las personas, que es decirles que te morirás porque no te donen el tratamiento, sino de las que tenguessin la infección no entrarían dentro de las metas sociales, sino que es tornar al año 87 con el tabú más grande que te la SIDA, que es sexualidad y mor, que son los dos tabús más importantes del siglo XXI y de nuestra sociedad, ¿no? No nos merecemos perder nada. Otra cosa es que podemos perderlo y de que hemos de tener en la estrategia y en la táctica de que no hemos de callarnos y de que hemos de decir que no lo queremos perder. El acto concluyó con un debate sobre el futuro más próximo del colectivo y la exigencia del reconocimiento de la diferencia y por el derecho a tener derechos.